El apresado Juan Carlos Zapata fue detenido por secuestrar y ultimar al joven Edi Manuel Peña Cabrera, de 31 años, y la implicación en otros hechos delictivos, mientras que el comandante de homicidios de la Policía Nacional, Coronel Joselito Alonso Alcántara, informó que en el momento del apresamiento de Kiko 7, se ocupó una pistola con un cargador y 14 cartuchos. En la intervención policial también resultaron detenidos para fines de investigación, a un segundo hombre y a la concubina del alias Kiko 7. Dicha captura se logró en el municipio de Higüey, provincia de Altagracia. Ella participaba en las actividades que él cometía. Hasta el momento hay varias personas más que se están trabajando en su identificación y su captura, que la daremos a conocer en su debido momento. El vocero también se refirió al caso de la niña raptada de la maternidad de la Altagracia, y afirmó que se está trabajando en el conmovedor caso y que procederá próximamente a entregar a la prensa un retrato hablado para difusión. Les informó Chris Mengiri Amaro.